Jan Yaman abre la nueva temporada Las Fotos. El episodio con la estrella turca como invitada se emitirá el sábado 7 de enero. Mañana sábado 7 de enero se estrena la nueva temporada de C.E. Postaperte. El estreno está fijado a las 9 y cuarto en Canal 5 y María de Flippi ha decidido empezar con los fuegos artificiales. De hecho, el primer invitado de esta nueva edición del espectáculo de la gente será Jan Yaman. El actor turco fue uno de los protagonistas del invierno televisivo con la ficción Viola como el mare, que se emitió hasta el pasado 4 de noviembre, en la que asumía el papel del simpático inspector jefe de policía, Francesco Demir. El pasado 26 de noviembre, Jan Yaman volvió a Roma precisamente para participar en la grabación del episodio de C.E. Postaperte. Que se emitirá mañana por la noche y María de Flippi tiene una especie de predilección por la estrella turca, a quien suele presentar en sus propios programas y en el mismo programa popular emitido en Canal 5. El actor será una sorpresa para una madre de 5 hijos, farmacéutica y esposa de un discapacitado. Su madre, la señora, Gul'den Hanim, también estaba con él pero asistió a la hospitalidad de su hijo. Detrás de escena en compañía de sus gerentes turcos, Kuniyet Sahil y Ilker Bilgi, Jan Yaman está actualmente ocupado en Hungría en el set de El Turco. Una nueva producción internacional de Disney Plus en la que interpreta al líder del ejército otomano Balabanaga. El rodaje de la serie de televisión, tal y como ha anunciado el propio Jan, finalizará en marzo. Y justo antes del comienzo del verano, el actor regresará a Italia para la primera, calaqueta de la segunda temporada de Viola como el mare. Otro invitado del episodio, además de Jan Yaman, era Antonio Carnavac Sionoglu, chef estrella y juez de Masterchef Italia.